Buenas, señoras y señores. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez, ha asegurado que en los últimos días se han producido conversaciones cordiales con el PP. Estas se han producido, según ha dicho, tras el cambio de actitud de Alberto Núñez Fijó, que veía con buenos ojos, y nuestro presidente Abascal, también que existan conversaciones fluidas y puntos de colaboración entre Vox y el PP. Sin embargo, esos encuentros, ha apuntado Martínez, no van más allá de esas conversaciones cordiales. Hasta la fecha ha asegurado que el presidente de la comunidad en funciones, Fernando López Mira, no ha llamado a José Ángel Antelo, portavoz de Vox en Murcia, para conformar el gobierno de coalición. Cabe recordar que el próximo 7 de septiembre ambos partidos tendrían que llegar a un acuerdo y haberse celebrado una sesión de investidura. De no ser así, se disolverá la asamblea y se convocará elecciones. Aquí tienen las palabras de Rubén Martínez, el portavoz junto de Vox, explicando la situación en Murcia. De hecho de hoy, yo le puedo garantizar que Fernando López Mira, el candidato a presidente de la comunidad autónoma, no ha llamado a José Ángel Antelo para conformar un gobierno proporcional de coalición entre Vox y el Partido Popular. Reconocemos que se han producido conversaciones, después del cambio de actitud de Alberto Núñez Fejó, que veía con buenos ojos, y nuestro presidente Abascal así lo ve también, el que existan conversaciones fluidas y puntos de colaboración entre Vox y el Partido Popular, pero eso no va más allá de esas conversaciones cordiales. Y hasta la fecha, insisto, Fernando López Mira no ha llamado a José Ángel Antelo para conformar el gobierno de coalición. Por otro lado, con respecto a las declaraciones de ayer, de Bendodo, que específicamente ha mencionado, pues es que como no hemos tenido conversaciones, pues no podemos valorarlas en ese sentido, porque no es lo mismo el gobierno de Alberto Garre, por ejemplo, que tenía siete consejerías, que el gobierno de Pedro Antonio Sánchez, que llegó a tener hasta 12 o 13 consejerías. Entonces, en función de lo que el Partido Popular estime oportuno proponer, pues así valoraremos. Pero insisto en que a fecha de hoy y a esta hora no se ha producido ninguna llamada de Fernando López Mira a nuestro presidente José Ángel Antelo. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.